Un francotirador. Un francotirador. Un francotirador. Un francotirador. Así es. Me encanta que me castiguen. Sí, yo travieso que eres. Y un sinvergüenza, ¿verdad? Dime lo que hiciste. Me robé una cosa. Por aquí veo un sicario, al lado de la camioneta del cártel. Me dirijo a la ubicación. Ya tengo el objetivo. Me voy a poner en posición. Un momento, buscaré un buen ángulo. Tengo el objetivo para atacar. ¿Qué coño era eso? Fuera lo que fuera, lo tenemos. Los días de carcita como traficante del cártel han terminado. Quiero volver a ver esa mienta. Grabando, los niveles de audio son buenos. Asegúrate de coger un buen plano de su cara. Seguro que encontramos algo de información por aquí. Zona despejada. Tenemos compañía. Están alerta. Están alerta. Gracias. Despejado por este lado. Hola. Dejemos un marcador y que los rebeldes vengan a buscar los suministros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!